en esta ocasión hablaré de Hearth of darkness, porque muy simple, es un juego que en mi infancia me atrajo mucho y aunque no pude pasar de la primera fase, me encantó su nivel por su detalle colorido, este juego, así como los de su tipo, como príncipe de persia, odd war, limbo entre otros, son del género plataformero, pero con una mezcla de puzzle entre cada pantalla, se podría decir que son una versión adulta de los juegos de super mario bros, son juegos donde no puedes correr como si estuvieras en un campo de flores intentando atrapar medusas, aquí si haces eso, morirás más rápido que una mosca en un ranario, en otras palabras, tienes que ser súper cauteloso e ir midiendo tus pasos entre pantalla y pantalla, esquivar a los enemigos y saber cuando matarlos, para así resolver acertijos con calma y aun así la muerte siempre está en la esquina, diciendo no importa, la próxima vez si te mueres. el juego fue creado por el francés eric chagin, ya saben es de esos tipos que son tan hipsters que hacían juegos indie antes de que fuera la moda, creó juegos como another world entre otros, este juego fue desarrollado por amazing studio y distribuido por interplay, la segunda es la casa creadora de juegos como play of fighters y fallout, el juego nos narra las aventuras de andy y oh por dios. yo no sé por qué optaron por usar un cgi obsoleto, dado que en el momento en el que salió las cinemáticas del juego eran obsoletas y sé que el juego se tardó 4 años en desarrollarse, pero ya se veían antiguas en sus primeros años de creación y lejos de que se vea temporal, es un detalle que contrasta bastante y no me sé por detalle, que el juego tiene 2 discos y pensarás, bueno es un juego que dura bastante, pero no, lo puedes acabar en menos de 4 horas, entonces estas cinemáticas ocupan el mayor espacio de los discos, sustituyendo espacio para gameplay. la historia gira en torno a andy, un niño que odia la escuela, aunque cualquiera la odiaría si tuvieras a un profesor que te encierra en un calabozo solo por dormirte en la escuela, andy sale corriendo a su casa para jugar con woody, pero como se acerca a su cumpleaños. bueno, cuando sale de la escuela se topa con su fiel amigo whisky, se atraviesan la calle y son atropellados, ok ok eso fue cruel, pero créanme que es una mejor historia que la que presenta el juego. llega un parque, el perro devora una mosca, y esperan para que el eclipse solar se presente, en el momento que están apreciando el eclipse, unas sombras se empiezan a acercar, secuestrando a tu fiel amigo, entonces andy hace lo que cualquiera de nosotros haría, ir a tu casa del árbol, activar tu computadora creada con piezas recicladas, empacar tu suministro con una mano robótica, llevarte tu rayo láser y montar una nave espacial para pilotear al sitio donde tienen cautivo a tu amigo, siendo tu instinto el que te lleve, contando con una conexión astral con whisky. la nave choca y nos deja varados en una montaña, y en este punto es donde tomamos el control del protagonista, pudiéndonos mover en distintas direcciones, a la derecha y a la izquierda, es un juego en 2 dimensiones, brincamos, escalamos, nadamos y disparamos a oleadas de sombras, pero ni chance de encariñarte con la pistola, ya que después nos cruzamos con un trío de monstruos que se comen tu rayo, pero no te preocupes, ya hasta el final te lo regresan, para poder avanzar tendremos que resolver acertijos y esquivar enemigos, como plantas, sombras risueñas, conejos y todas las trampas letales que se les haya ocurrido a los desarrolladores. pasando la montaña se aparece otra cinemática, donde vemos, ese moco rosado con trompa es el ciervo del señor de las tinieblas, y el señor de las sombras es el villano que está esperando recibir la noticia de que le han traído un tributo infantil, se aparece un chango alado con un saco, pero el regalo que esperaba era un niño y no su perro, así que como todos los emperadores cliché, destruye a su esbirro por inútil, para después dar la orden de que vayan por ti. luego nos vamos a una zona pantanosa, donde los hermanos de la sombra caída, vuelan por ahí, tienes que pasar con mucho cuidado, porque si no te agarran y… a ver ponlo otra vez. no sé, pero este juego tiene una de las muertes más violentas y aparatosas de los videojuegos, solo miren, te agarran las sombras, te destripan, te desintegran con un rayo, te destrozan las plantas, te devoran sin masticar. es más, me atrevería a decir que este juego tiene las mejores muertes de este medio, el hecho que le suceda a un niño, da la sensación de desagrado inmediatamente y que no haya presencia de sangre, logra que se vea tan orgánico y visceral, si me lo preguntan merecen estar muy arriba en un top de muertes en videojuegos y si fuera poco, es un juego que va dirigido a todo público. continuando con nuestra travesía nos topamos con… este gusano con alas se llama amigo, que tiene una voz tan irritante y su inteligencia es nula, que te hará creer que estás viendo jersey short, después nos topamos con un meteorito verde que te permite lanzar mocos. avanzaremos de nivel en nivel, con temáticas como un lago, un volcán donde hay lava y si la tocas te mueres, yo no sé como le hace un niño para sobrevivir al calor de la lava. también tenemos la guarida del jefe, donde tiene uno de los enemigos que cuando lo destruyes se produce en 2 masas, que si no las destruyes rápidamente se regeneran en 2. si bien hay pocos niveles, 7 en total, están muy detallados, tienen fondos en movimiento y la gama de colores es bastante buena. la mayoría son obscuras, pero al tratarse de un juego donde las sombras te atacan, nos permite adentrarnos mejor en el juego, llevando esto con una música orquestada que le sienta muy bien a la situación, denotando peligro, desconocimiento y angustia. un dato curioso es que este iba a ser el primer juego con música orquestada de la historia, pero sus retrasos no se lo permitieron. una de las cosas que jamás entendí es que el juego viene con unos lentes en 3d, de esos que son de color rojo y azul, para ver las brillantísimas escenas de video que tiene el juego, pero solo la escena final cuenta con esta función, lamentablemente no vale la pena ni verla. otra cosa que contrasta con la temática del juego y sus muertes, es el final, si no quieres spoilers, brincate hasta el minuto indicado. es el final, el juego termina con el perro de Andy siendo tragado por las sombras, donde jamás vuelve a ser visto y demostrándole a Andy la dureza de crecer y que con el pasar del tiempo perdemos a seres queridos mientras avanzamos en esta realidad llamada vida y que un héroe no siempre consigue su objetivo. esto desentona con la temática del juego, y lo hace un final muy pero muy simplón y anticlimático. el juego tiene muchas desventajas que no lo hacen recomendable, como su corta duración, sus horrendas cinemáticas y su historia en general, pero por si algo lo recomendaría, sería por sus niveles, su música, pero sobre todo por las notables y estrambóticas maneras de morir que tiene el protagonista, que amplía el realismo que se intenta dar a los juegos de este subgénero de plataformas. la mejor muerte que puede haber es que te destroce la columna un mono volador para acabar balanceando los brazos en el aire. espero que el vídeo haya sido de su agrado, si fue así denle me gusta y compártelo para que demás personas puedan ver este vídeo y crezca este canal, si eres nuevo te dejo un atajo aquí, gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!